Vaya al cuarto de materia que fue hoy y se divina, se divina el abrumo como hasta el abrumo como hasta el final, se divina el abrumo como hasta el final, se divina el abrumo y ¡Gracias! 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 ¡Contigo! ¡Gracias! 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 Una persona, acá con la cabeza y vale si y vale si uno de los elementos ¿Vale? Este elemento, los que sean así, no hacen elementos tienen que grabar la jugada ¿Habéis escuchado? Sí Si se dice vayonesa todos los elementos por ejemplo, vayonesa ¿Vale? Ahora, tú te colocas en el medio y tú dices un elemento lo que tú quieras o de los cuatro elementos o vayonesa ¡Sal! ¡Gracias! 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 ¡Aceite! ¡Vamos! 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 ¡Mañonesa, ¿no? ¡Vale! ¡Vale! ¡No vale! ¡No se hacen atravesados a la dirección de la izquierda! ¿Sí? ¡No vale! ¡No se hacen que sea un elemento! Y aquí está el momento, el perto. La balanesa lo varió bien, como si no había estado. ¿Qué? ¡Marequiel! ¿Qué ha dicho? ¡Marequiel! 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 ¡Vamos! ¡Dáltalo! ¡Alquero único! ¡Muequeo! 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 ¡Dáltalo! ¡Doooooooooooh! ¡Alquero de chacés! ¡Alquero de chacés! ¡Alquero de chacés! ¡Mueve salvo! ¡Ay, si viera, si viera, si viera! ¡El que quiera irle, en España, viene de sí ganar! ¿Quién ha quedado ahí? Fernández, 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 Fernández. Fernández. Más. Vuelve. Fernández. Puedes. Fernández, Fernández. Sí. Hijaos. Mañonesa. 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 Power. ¡Para! ¡No, bol! ¡Gracias! 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 La variante, la variante, lo que ha dicho Ismael es que si te dice el avalamento, pues tú vas a ir con la venta. La variante, la consiguió el equipo. Sí, la verdad, tú lo ves. Mira, la variante, la variante, incluso, con el elemento. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mayonesa. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, amigos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ah, pues hay que tenerlo! ¡No me gusta el juego ni el de! ¡Bien! ¡Bien! ¡La bola esa, eh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya, no! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Ya! ¡Vale! ¡Vale! ¡Fuerte! ¡Vale! ¡